Una de las principales cosas que tememos los bikers es que la bici nos deje colgado Porjita, ¿qué pasa? Malísima intro Aquí tenemos una cosa que ahora os contaremos qué es Aquí otra que también, y os diré que me la ha mandado, me la ha mandado Sergi e Irina Que tuvimos ocasión hace tiempo de trabajar con ellos Una herramienta, dos herramientas, tres herramientas, cuatro herramientas, un pendrive, por si acaso Esto es como un vibrador No era mío, tenías tú en la mesa, tú sabrás Sí, sí, no, lo tenías tú en otro sitio Un candado, por si acaso no nos vayan a robar la bici, que este es un barrio peligroso ¿Y esto qué son? Lo que vamos a hacer hoy es intentar colocar aquí una cosa que nos han mandado hoy Que ya os diremos a ver qué tal funciona Que es la rueda que nunca pincha Y como yo el tema de pinchar, sabéis que está... No el de pinchar, ¿eh? El de pinchar, sabéis que lo tenía jodido Vamos a ver si la cosa funciona y si podemos Pasa que el mecánico Valentí, superada la Titan, superado el Ultraman Hawaii Ahora ya puede superar los pinchazos Hijo de puta, Sergio Este viene con sarna este, ¿eh? Bueno, hay que decir que para ser tan taller no teníamos las herramientas, ¿eh? Y suerte que Ángel, el portero de aquí del edificio, nos las ha dejado Yo te aguanto por aquí Espera que esto tiene truco ¡Epa! Trabajo en equipo con las herramientas del Ángel Fliparéis que diréis, ¿y esto qué coño es? Bueno, pues resulta que como a esta bici es una Fixie Pues lo que le metí... ¡Opa! Cabrón, fin de puta ¿Qué ha pasado? Que me has pillado el dedo, maricón Venga, ya tenemos la rueda afuera y la rueda deshinchada Ahora Borja coge su vibrador que dice que no es suyo Aquí vienen más herramientas, más desmontables Una rueda desmontada Es muy curioso porque esto no es que sea la cubierta solo Esto es un poco como las tetas de la Nobregón Que ya vienen rellenas Pues eso mismo En el caso que no funcione como rueda Siempre... Siempre, ¿eh? Así como... Con arte como yo Según marcan las instrucciones Hay que ver cuál de los pentecillos estos es exactamente del ancho de esto Ahora esto lo metemos dentro de la rueda Y aquí mientras Borja los va remachando Yo le voy... Va... Yo le voy encarrilando ya los siguientes ¿Qué quieres que te diga? Viendo lo bien que trabajamos Yo creo que estamos listos para hacer un bricomanía De tetas operadas Irina, Sergi, que espero que la cosa funcione Porque después del trabajo esto Como sea una novatada Me voy a cagar en todo lo que se menea, ¿eh? Aquí para entrarlo para adentro Hay que apretar la cosa Tú lo atacas por aquí Le das Y una vez te... Y después de media horita Sin exagerar Ya tenemos la primera montada Pero sí que es verdad Que hemos encontrado algunos trucos A ver si la segunda la hacemos en 4 o 5 minutos Vamos a por la rueda de adelante Hay que decir que esta segunda rueda Le estamos dando mucha macerita al asunto, ¿eh? Bueno, y ahora Esto no lo dicen las instrucciones Espera un momento Mira qué camarógrafa que tenemos Esther, 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 Esther Aguanta bien el pulso, ¿eh? Pues ahora Una cosa que no dicen las instrucciones Pero que vamos a intentar Que es que En lugar de ir poniendo cada uno así La vamos a meter toda entera Y entonces con la... La vamos a meter toda entera Y con la propia presión que hace Al tirar Entonces esto entra mucho más rápido Uno por aquí A ver Ahora, ojo aquí que hay que girarla Vale Ahora esto lo centramos Lo apoyamos en el suelo Y ahí ha entrado todo más naturalmente Puta madre porque un lado... Sí, ya han entrado todos De este lado y ha entrado todos Presión abajo Estas son las manos de un tío obrero Trabajador mecánico Juan vulguis, ¿eh? Esther, hay gente que por comentarios Menos desafortunados Ha muerto varias veces Así que cuidado que Borja tiene un arma Entre las manos Muy clave en el ojo Y otra entre las piernas A Borja le llamaban Borja escopeta Culo que ve, culo que peta De momento lo bueno es que Nos ahorramos de ir en bici Y llevar esto Y esto más los recambios Más cambiar Que esto ya es mucho Y la caja de herramientas Y la llave Y la otra llave Y la otra llave Y la otra llave Pues aquí va el invento De momento la cosa pinta bien Ahora me diréis A ver Marca Precio ¿Dónde lo compro? Primero lo voy a probar Unos días No vaya a ser que luego sea una mierda Y me digáis Valentí me he comprado esto Y es un cagado Pero de momento pinta bien Si la cosa funciona A Borja le va bien Y a Merced también Pues igual ya os decimos Donde contrato Es cierto Si alguno de vosotros Lo ha probado Y ha sentido la muerte Muy dentro de sí Que nos lo diga Valentí Ojo, cuidado que te vas a matar Mira si somos galanes Que vamos de conjunto Amarillo, verde Amarillo, verde Oye ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué tal la sensación? La sensación es que me vea muy pequeña esta bici Bueno coño Pero esto porque No, tú le vas grande Son chulas ¿Y qué tal? La primera impresión buena ¿Y para entrenar cómo lo ves? Para entrenar que no está soy yo Pero bien No Tengo ganas de probarlas Bueno A ver Espera que ya que estamos Hoy estamos De manutención de las bicis Resulta que aquí había llegado De cuando la montar La desmontaron De vuelta de la Titan Y la deshincharon Entonces hay que volver a tubelizar esto Que tubelizar es muy sexy Y está muy bien Pero siempre tienes ahora aquí el liquidillo Que puede salir disparado Aquí lo abrimos un poquito Y líquido para dentro Liquidillo para dentro Y ahora Hacer girar el líquido Porque si había algún agujerillo Vaya tapando Otra vez con las putas bicis Adrián que no tiene ni puta idea de bicis Y viene también a por las bicis Esther ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo estoy pisando Odey tío Joder Es que Gordon a partir de ahora Va a ser un taller Mira A ver Odey El único tío en el que teníamos confianza De puto Gordon Y resulta que La otra ¿Qué? No, no Yo he venido a controlar ¿Y quién trabaja aquí ahora? Mira Espera Que voy a enseñar Esto es como está afuera Dentro ¿Qué veis a alguien vosotros? A ver ¡Gordon! Mira ¿Qué? Y bueno Y Teresa Porque está con un cliente Que si no estaría aquí también Cambiando ruedas Y Ana Gorce también ¿Qué cojones está pasando aquí? Y tú, ¿vale? Mi trabajo es hacer un vídeo Entonces Si hay alguien Que sea Community Manager Directora de cuentas Adrián Que no sabemos muy bien Lo que hace aquí Adrián Es broma El día que Adrián Nos deje Gordon se va a poner No No Que tengo vértigo Que tengo vértigo colindante Si hay alguien Que sepa hacer algo bueno En esto del contenido Que me Que me Que me Que me Que me diga Y al menos Dejad las putas ruedas arregladas Ya Coño Mañana no quiero más desgaste Emocional Dejad las putas ruedas arregladas